El padre Dominic pedalea por las calles del Vaticano hasta llegar a su departamento. Dos huérfanos lo ven entrar y dentro de la casa alguien lo esperaba. Aquel hombre baja las escaleras al tiempo que describe al padre como erudito del secreto católico, creyente en la iglesia libre de pecados y en él. Yo creo en muchas cosas, y yo igual. Aquel hombre comenta que ya es hora y pregunta si está listo para confesarse. Perdóname Alex, he pecado en tu contra. Acto seguido un destello muy fuerte emana desde dentro de la habitación que los niños observaban sentados. Por otra parte Alex entra a su iglesia y es vigilado por un par de curas. Uno de ellos comenta que es joven, pero el cardenal responde que es un alma vieja. Alex da su misa en latín y al entregar las hostias el cardenal se acerca y pide un tiempo para hablar. En la azotea comenta que sabe que tiene habilidades que los destacan de otros sacerdotes, pero la diócesis tiene dudas sobre su fe. El obispo responde que Dominic, el líder de su orden, está muerto. La noticia le trae recuerdos sobre una niña y a Dominic pidiendo que se despida de ella y la olvide. Alex pregunta cómo es que su cardenal tuviera tiempo para darle la noticia en persona y él responde que también fue su mentor y las circunstancias de su muerte son peculiares. Mientras tanto en París Thomas bajaba las escaleras al tiempo que recita las típicas palabras de un exorcismo, pero el demonio se le escapa. Thomas abre las puertas del vehículo y el demonio comenta que su iglesia está perdida ya que el papa de las tinieblas se levanta. Luego de aquello recibe el llamado de Alex y le informa acerca de la muerte de Dominic, por lo que tendrán que ir a Roma. En Nueva York Alex recibe la visita de Mara quien comenta que la liberaron. El cura la guía hasta una habitación pero en aquellos instantes alguien toca la puerta y al abrir Alex se encuentra a la policía que le informa que Mara escapó de la clínica de salud mental. El cura asiente por lo que el oficial se ofrece a que una patrulla pase de vez en cuando pero Alex rechaza la oferta y entra a su iglesia. Allí Mara y Alex se lanzan algunas acusaciones. Luego ella comenta que volvió a pintar. La mayoría de sus retratos eran flores pero aún no se atreve a pintar girasoles y se propone acompañar a Alex a Roma. Promete no asesinarme. Lo prometo. De esta forma ambos toman un vuelo y llegan a Roma. Entran al departamento de Dominic y Mara trata de hablar con los niños pero ellos no responden. Luego Alex pide que los deje. ¿Quiénes son? Huérfanos. De lo demás no tengo idea. Una vez dentro del piso Mara abre las cortinas y Alex divisa unos símbolos dibujados sobre el polvo de la mesa. Su amiga pregunta de qué se trata y él responde que es arameo, el lenguaje de Cristo. ¿Qué dice? Barth me dé sangre dentro. Dorne Barseek sangre fuera. Alex comenta que aquellos símbolos tal vez están escritos en el cuerpo de Dominic siendo que hicieron una ceremonia. Luego se dirige a la morgue donde observa el cuerpo y encuentra las marcas. Pregunta al empleado cuándo entregarán el cuerpo a la iglesia y él responde que no será así, sino que lo entregarán al estado para enterrarlo en un cementerio público. De esta forma Alex se dirige a una biblioteca y el encargado le da la bienvenida siendo que es de los pocos de la orden carolingia. Le informa lo sucedido a Dominic y el bibliotecario lo guía al subsuelo. Allí Alex encuentra información sobre las marcas de su mentor y todo llevaba un come pecados. Pero el bibliotecario comenta que no han existido desde hace dos siglos. El bibliotecario le quita el libro a Alex y dice que para un sacerdote es mejor no saber ya que el conocimiento es el enemigo de la fe. De esta forma Alex se dirige al Vaticano y pide a un obispo que entierren a Dominic en el cementerio de la Concepción. El obispo responde que ya no quedan muchos carolingios y le dejen claro que el que se quitase la vida es un pecado cardinal. Alex niega que su mentor haya cometido tal acto pero el obispo responde que fue excomulgado por lo que no hay diferencia. Alex pide una reunión del consejo teosófico ya que encontró un come pecados. Si bien el obispo responde que no han existido desde hace dos siglos, el cura replica que encontró marcas en su cuerpo. Fue excomulgado por rechazar los artículos de fe. Perejía. Sin muchas opciones Alex roba el cuerpo de Dominic y con ayuda de un par de monjas entierran a su mentor en el cementerio de los carolingios. Una vez terminada su tarea algo lo acecha. Luego los huérfanos que vigilaban el piso de Dominic se acercan al tiempo que Alex responde con un exorcismo. Los demonios presionan al cura pero finalmente logra vencerlos. En aquellos instantes aparece Thomas y se ponen al día. ¿Quién invocaría a esos pequeños? Dominic quizá. Estaban fuera de su departamento. Una vez en el departamento de Dominic, Alex, Thomas y Mara investigan sobre el come pecados donde encuentran que en la absolución las culpas más pesadas son traspasadas al come pecado condenando su propia alma y que la aparición de estas personas comenzó con la desaparición de la orden carolingia. Alex encuentra la mitad de las instrucciones de cómo matar a un come pecados pero Thomas responde que Dominic les enseñó cómo lidiar con fantasmas y demonios pero el come pecados es alguien que está vivo. En aquellos instantes alguien toca la puerta y del otro lado encuentran al cardenal Michael. Él comenta que el come pecados es alguien que provee el camino al cielo fuera de la iglesia y pregunta qué saben de la excomulgación de Dominic. Nada. No hablaba de eso. Michael explica que Dominic creía que el come pecados estaba en Roma por lo que asume que ellos lo están buscando. Alex y Thomas asienten por lo que Michael les entrega una daga que describe como un instrumento de transferencia y luego se retira. Ambos llegan a un club nocturno en busca de alguien que se hace llamar Shirak. Una mujer los guía hacia él y Thomas le reclama una deuda. Preguntan por el come pecados y cuelgan a un hombre para que responda a la pregunta. El otro te encontrará a ti debajo de la piedra donde todo se construye. El pagano les exige que se marchen. Mientras caminan hacia la salida, Alex y Thomas entienden que deben ir a la basílica de San Pedro para encontrar al come pecados. Thomas encuentra una salida y logra abrir el candado para rescatar a su amigo. Luego se disponen a salir de aquel antro pero Thomas escucha la voz de una mujer recordándole el día que se enamoró de una trabajadora nocturna. Alex pide que ignora aquello pero Thomas pierde las casillas y trata de regresar al demonio al infierno. Preso por ti, Tommy. Alex saca a su amigo de aquel antro y a la mañana siguiente Thomas despierte en el hospital. Allí recibe la visita de Mara a quien pregunta acerca de su pasado con Alex. Ella explica que su hermano menor fue asesinado y llamaron a Alex como consultor. Ella dice que escuchó Ruiseñores cantar justo antes de que comenzaran los dolores de cabeza que duraron semanas, por lo que se lastimó el brazo pero aún así no le ayudó. Alex practicó un exorcismo. Y me enamoré de un cura que no me podía corresponder. Por su parte Alex oraba en la basílica de San Pedro y allí un hombre se presenta como William Idem. Asegura que Dios existe pero no le interesamos para nada. Luego comienza a recorrer la basílica y explica que fue criado por su hermano. Aquel edificio fue construido con sudor y sangre, no con fe. Y fue Miguel Ángel el que esbozó un plano sobre un trozo de papel mientras que su hermano fue el encargado de levantar el edificio. Aquella estructura no aguanta el peso de la roca que levantaba y se desploma. El niño cae pero su hermano logra sujetarlo y ponerlo a salvo, aunque Philip cae al vacío. No puedo darle la absolución. Fue excomulgado el año pasado. Miguel Ángel entrega algunas monedas a Idem y pide que vaya en busca del come pecados. Mientras tenían aquellas visiones, Idem explica a Alex que en Jerusalén su hermano le dio un sorbo de agua bendita a un árabe moribundo y por ello fue excomulgado. Es el otro modo. Puedo enseñarte si así lo quieres. Alex comenta que mató a Dominic pero Idem responde que lo mató la iglesia al excomulgarlo. El joven sacerdote lo amenaza con la daga que le entregó el cardenal y pregunta si mató a Dominic pero él responde que se quitó la vida cuando la iglesia lo abandonó al quitarle la motivación de vivir. ¿Sabes qué hice por Dominic? Le di la absolución. Alex dice que Dominic era como un padre para él y se retira. Mientras camina debajo de la lluvia Idem lo alcanza y pide que lo acompañe. Él acepta y pregunta cómo es ser un come pecados ya que a ningún hombre le corresponde perdonar siendo una tarea de Dios. Solo soy un instrumento. Como cualquier gran poder depende de cómo se use. De esta forma llegan a la mansión de Idem. Luego de un descanso él explica a Alex que está cansado de vivir y entre otras palabras Alex acepta que desea amar a por lo que Idem lo considera un hombre y no un sacerdote y lo alienta a que vaya por ella. Así Alex deja de ser un cura. Una noche Idem lo invita a su avión privado y llegan a la mansión de un cliente que requería los servicios del come pecados. Alex entiende que sus servicios no son baratos y pregunta qué le dio Dominic ya que no tenía nada. Me dio su amistad una vez y se la regrese. Ambos entran a la habitación del dueño de la mansión y mientras el doctor se retira Idem comenta que Jesús le dio el perdón a un ladrón que fue crucificado a su lado. Conozco a este hombre. Es un malvado. He leído sobre él. Idem se acerca al moribundo y escribe las mismas palabras en arameo que Alex encontró escritas en la mesa de Dominic. Toma un crucifijo que según su hermano era una astilla de la verdadera cruz aunque él no cree que sea así. Lo coloca sobre la frente del moribundo y otros objetos sobre su pecho. Finalmente recita algunas líneas en latín. El cúmulo de pecados sale del cuerpo del moribundo y entra dentro de Idem donde puede ver las peores atrocidades que cometió aquel hombre. El moribundo muy feliz proclama que es libre y muere con una sonrisa en su rostro. Imagina lo que podrías lograr si te dieran el tiempo. Imagina el conocimiento que espera. Idem propone que tome su lugar y si bien Alex responde que no son iguales, Idem le recuerda que sepultó a un cura excomulgado en tierra sagrada que la iglesia prohibió yendo más allá de la autoridad al igual que lo hace él. Alex llega junto a Mara y entiende que lo único que quiere es una vida junto a ella. De esta forma en la tarde se reúne con Idem para entregarle la daga y responder que no acepta su propuesta de ser su sucesor. Alex, la verdad más grande de todas es que el amor no puede durar. Llegas a cansarte de él. De todas formas Alex declina la oferta y se retira. En el hospital Thomas comenta que el come pecados es un demonio. No debió entregarle la daga y no cree que acepte un no como respuesta. Luego le recuerda que Dominic los entrenó para expulsar fantasmas, demonios y todo tipo de espíritus, por lo que se propone a regresar con Chirac para preguntarle dónde está el resto del pergamino que habían encontrado en el departamento de Dominic. Escúchame, es hora de dejarlo Thomas. Por su parte Mara pintaba girasoles hasta que ve a un ruiseñor e Idem se aparece preguntando si su dolor tomó forma. Luego comenta que la madre de Alex se quitó la vida y su padre tuvo un accidente de auto. ¿Los mataste? Mara intenta correr pero Idem la detiene y le dice que Dominic lo ayudó a moldearlo y le entregó a Alex, siendo que ese fue su pecado. Mara trata de escapar pero el come pecados le confiesa que aquellos dolores que sufría se los trajo él para ponerla en el camino de Alex, siendo que el amor entre ellos es su creación. Te llevaré a un sitio donde ya no habrá oscuridad. Lo lamento. Alex llega del hospital y al subir las escaleras se encuentra a Mara con la herida en su muñeca abierta. Él muy triste intenta darle la extrema opción pero entre llantos recuerda que dejó de ser cura por lo que no puede hacerlo. En aquellos instantes en el suelo divisa una pequeña bolsa de cuero y de allí saca las herramientas del come pecados. Escribe las palabras en arameo y se apresura en llevar a cabo el ritual. Los pecados de Mara entran a Alex. Ella lo ve por última vez y fallece. Minutos después Alex se dispone a incendiar el departamento de Dominic y luego llega a la casa de Eden. Si bien trata de encontrarlo, sus sirvientes comentan que no se encuentra en la mansión y le informan que todo lo que una vez fue de él ahora será suyo. Mientras tanto Thomas había regresado a hablar con los paganos y lee el resto del pergamino que pertenecía a Dominic. El líder pagano le ordena que lo lea en voz baja al tiempo que descubre su rostro mostrando que se trataba del cardenal Michael. El cardenal confiesa que hizo un trato con Eden. Recuperó la daga de la bóveda del Vaticano a cambio de varios votos de ciertos cardenales para convertirse en papa. Thomas lo vuelve a llamar blasfemo por lo que se lo llevan como prisionero. Alex sorprende a los paganos con el arma del guardia de seguridad. Exige hablar con Eden por lo que le entregan un moribundo. Aquel hombre responde que el fin comenzará en San Pedro pero Alex reconoce la voz de Thomas y logra bajarlo disparando a la soga. Luego saca a su amigo de aquel antro y le dice sobre la muerte de Mara. Tengo que irme. Alex llega a la basílica de San Pedro y allí encuentra a Eden. Le explica que llevó a cabo el ritual cuando encontró a Mara agonizando y según la iglesia el que se quitase la vida es un pecado mortal. Pero no lo sintió en absoluto asegurando que fue asesinada. Por lo que Eden responde que gracias a lo que hizo Mara vivirá por siempre dentro de él. No lo sabía. Eden dice a Alex que ahora sabrá todo lo que él sabe y la basílica comienza a temblar al tiempo que todos los pecados que devoró Eden durante siglos se traspasan a Alex. He vuelto a casa. Ahora Alex es el nuevo come pecados. Thomas se acerca a su amigo y le dice que el pergamino no se refería a cómo matar al otro sino a cómo convertirse en él y se disculpa por haberlo descubierto tan tarde. Por la noche Alex visita al cardenal Michael y él dice que envió por el come pecados ya que fue destituido de su puesto en el Vaticano por las declaraciones que dio. El único secreto del hombre es la inmortalidad. De esta forma el cardenal se desangra al tiempo que Alex hace los preparativos para el ritual. Toma sus pecados pero recuerda a Mara y hace que el cardenal se trague sus pecados. Ya que ahora poseo las llaves del reino de los cielos, perdonaré a aquellos que merecen ser libres y condenaré a aquellos que se condenan a sí mismos. Yo soy el come pecados. Si llegaste hasta acá muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!